¡Guercias! Los papis y alumnos que se animan a bailar al ritmo de la música de la nación Podemos salir con gente y bailar con la música de la nación ¡Guercias! El físico del alma, el alma y el corazón No te atoré por la locura, pero todo ya se acabó Cuando perdimos los momentos, no me parece mucho a ti A todo te he quitado, por tu cara de mi comprensión ¿Dónde estarás? 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 y se le hace todo recondido como un día en día ahora, ¿no? Ay, 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 belleza. Gracias. Ahora aquí, con mis cariños. ¡Fuego! 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 Solo tu cura, mi flor en forma me dejarías y a mi lado tú estarías Para toda la vida Cuando tus promesas Quiero que yo me confié Junto a tu ilusionador En tu seré marcelo ¿Dónde estarás? ¿Quién será tu querer?